Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. En la fotografía, Kimberly posa frente a la cámara, luciendo un traje de baño negro de dos piezas y una falda roja, lo que causó que gran parte de los usuarios de Instagram la criticara por el outfit. En otro post hecho por el cantante, se ve al matrimonio en un templo con el atuendo tradicional, ella viste un vestido negro llamado abaya y un velo del mismo color conocido como hijab, mientras que Edwin Luna solo usa una túnica blanca. Muchos seguidores de Luna lanzaron críticas contra Kimberly, y aseguraron que pasó de table era monja. Cabe mencionar que no es la primera vez que la pareja es blanco de críticas. Recientemente en la emisión del programa de espectáculos Ventaneando del pasado 29 de julio, los conductores al dar la nota de la boda del famoso y su ahora esposa, hicieron comentarios negativos y sarcásticos. El primero en mencionar algunos detalles fue Pedro Sola, alegando que Kimberly Flores pronunció sus fotos de una forma peculiar, pues cuando ella le dijo a él que le sería fiel, movió la cabeza para contradecir lo que mencionó. Por su parte, Jimena habló sobre la entrada de los recién casados a la fiesta, y la inusual manera de ingresar cada uno por su lado. Yo sé que es algo muy personal y que cada quien organiza su boda como desea, pero creo que es un momento de los dos, no es de ella ni de él. Patty Chapoy comentó que es un matrimonio insólito e inusual por lo que ocurrió en torno a la boda desde que se anunció. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!